El blando de valoración Aún no había nacido Pero en 1930 Un jugador en sus mismas condiciones Se coronaba campeón del mundo Héctor Castro El divino Manco Como era conocido Y que supo ser figura Pese a no tener el antebrazo derecho Anotó en esa final Que Uruguay venció a Argentina Por 4 a 2 Y también a nuestra selección Que defendía Jorge Padrón Han pasado 80 años Y Marco Antonio Parra Podría comenzar a escribir su propia historia Por esas cosas del destino Nació sin el antebrazo izquierdo Y es zurdo de raza Un futbolista con talento Un gran corazón Y de garra Como los que necesitamos A principios no, complicado no Porque yo siempre le metía ganas Siempre, los profesores me tomaban en cuenta Siempre Marco es un excelente jugador Inclusive técnicamente Ha mejorado enormemente Maneja ambas piernas Él es zurdo Pero también maneja muy bien La pierna derecha Ya se socializa muy bien Interactúa con sus compañeros Es más Su discapacidad del brazo No le hace No le desmerita nada Para jugar al fútbol También como cualquier chico normal Su dificultad Nunca le significó un problema Para dedicarse a lo que más le gusta El fútbol Aunque aún La sociedad no esté preparada para esto A veces así como molestan Te bajan Bajan este Autoestima Entonces se baja Pero no normal Siempre me gusta este Administración de empresas Siempre me gusta estudiar Estoy estudiando No estoy estudiando ahorita Sino que estoy en mi colegio Voy a terminar recién Del Distrito de Independencia Marco ya comenzó a pasear Sus cualidades por diferentes canchas Y fue en un interescolar Que la Universidad César Vallejo Del Callao Lo convoca Para convertirlo En el ocho que necesita el equipo Primero comencé en Cobresol Jugando Cobresol Segunda división Comencé jugando Y ya De ahí me vine Jugando interescolares Para mi colegio Un profesor de la Vallejo Me llevó Y me llevó A probarme a la Vallejo Y me quedé ya Le hemos brindado el apoyo Está becado en el grupo Y le damos el apoyo moral Y psicológico Para que él pueda desarrollarse Como cualquier persona normal A pesar de su condición No tiene ningún problema Para encarar Lo que le venga por delante En el hecho más de saltar Porque al saltar Tienes que cubrirte Y ya A veces Con este lado así No a veces No salta así Para protegerme Pero en ese método Tiene facilidad En los pases Tiene muy buen remate De media distancia No tiene impedimento Estar por derecha O por izquierda Para lanzar un remate O meter un pase Y tiene marca Sobre todo Con su discapacitación Que tiene Regresa y tiene marca Creció con la generación De Ronaldinho Y tiene sueños Que espera cumplir Como llegar A la selección nacional Ronaldinho Cristiano Ronaldo A Messi Claro A ellos Y a él Al delantero A Zlatan Y Brahim Voy a meter Todas mis ganas Para ver si me pueden llamar Y como Creo Marcarián ha dicho Que Para que van a llamar Van a ver los menores Que si me gustaría Llegar a la selección Estos kits Ese es un ejemplo De superación Incluso yo sé Que muchos técnicos Se van a identificar Con ese tipo de proyectos Que estamos adelantando Nosotros en el César Vallejo Tiros libres Tiros libres Penales Pelotas Paradas Pegarle allá afuera Mandar Pase largo Esos son mis ventajas Cambio de juego Todo Nuestro joven Mediocampista Fue figura En el semillero Del decano del país Y con su ejemplo Nos ha demostrado Que no hay límites Cuando de sus sueños Se trata Si quieren ser algo Que se esfuerce Porque todo es como esfuerzo Y yo por lo menos Que soy un Para mí Yo me siento un ejemplo Porque así como estoy De mis capacidades Juego mi esfuerzo Para seguir Quiero tener una meta Algo Pero se deben sentir Normal Tranquilo Esforzarse Lo que quieren ser De gran Así es Marco Antonio Parra El divino peruano Que solo espera brillar Con luz propia Tengo a mi hermano Que se dedica a jugar pelota Pero ahora ya no mucho Ya lo dejó un poco Como un hobby Mayor que yo Tengo tres hermanos Si yo llego a hacer algo Ayudarlo Para que ellos también Cumplan sus sueños Como todo hermano Ayudar a su familia No